Bueno, estamos con la profesora Florencia Ruax. Profesora, bueno, se viene un fin de semana para los más pequeños. Muy interesante, contanos esta propuesta que tiene Campo Quijano desde el área de deporte. Sí, este fin de semana seguimos con las propuestas de Vida en la Naturaleza. Este fin de semana le toca a los más chiquititos. De 3 a 7 años tenemos una propuesta de senderismo infantil que realizamos cada 15 días. Y bueno, este fin de semana salimos a un sendero acá de Campo Quijano muy conocido que es La Cañada. Y bueno, vamos a hacer actividades con los más chiquititos. Bueno, contanos para aquellos pequeños que quieran participar de esta actividad, ¿cómo tienen que hacer? Y para poder participar de las actividades, tanto de esta como todas las actividades que hacemos desde la dirección de deporte, tienen que inscribirse en donde les vamos a pedir la fotocopia del DNI. Y en algunos casos van a tener que firmar autorizaciones, van a tener que presentar algunos papeles extras dependiendo de la actividad. Y en este caso, bueno, para los más chiquitos va a ser la fotocopia del DNI con la autorización respectiva de su mamá, papá o representante legal, digamos. Y después nosotros les informamos que van a necesitar para participar directamente ese día de la propuesta. O sea, ¿qué materiales tienen que llevar? Se pueden acercar acá a la dirección de deportes o pueden llamar a los teléfonos que aparecen en las publicidades. Bueno, profesora, una actividad también interesante. También por ahí para darle tranquilidad a los papás, está todo pensado y programado para que todos los chicos lo puedan hacer. Sí, sí, sí. Nosotros vamos con un grupo de profesionales y trabajamos y estamos acostumbrados y tenemos la capacidad para poder trabajar con esa edad. Por eso hacemos estas propuestas para incluir a todos los niños, no solamente a los niños de 6 o 7 para arriba, que suelen ser los niños que empiezan a practicar actividades deportivas en algunos lugares. Trabajamos desde los 3 años. Y en el caso de algún niño o niña que requiera de acompañamiento, nosotros lo dialogamos con la familia y, bueno, se toman las determinaciones necesarias. Digamos, nosotros no prohibimos la participación de los papás en la caminata, pero sí vemos que sería lo más recomendable. En el caso de una niña que tenemos ya desde la salida anterior, que tiene una condición de autismo, necesita acompañamiento, entonces va un familiar o su acompañante terapéutico. Y eso está acordado con la familia. Así que trabajamos en función de las necesidades de los niños y niñas que nos acompañan. Así que, bueno, digamos, invitamos a todas las familias que se acerquen, que vengan a conocernos y que se animen. Digamos, es cuestión de animarse también. Las propuestas nosotros que hacemos con los niños de 3 años ya venimos haciéndolas desde el verano y hemos tenido una muy buena recepción de las familias. Y, bueno, ya nos conocen y saben cómo trabajamos, digamos, y que trabajamos con seguridad y todo. Así que solamente queda acercarse y conocernos. Así es, profe. Bueno, por último, preguntarte cómo les ha ido en todas las actividades anteriores. Sabemos que hubo también senderismo para adultos también. Estuvo, de hecho, participando el intendente municipal en uno de ellos. Contanos un poquito. Sí, sí, venimos trabajando desde más o menos los primeros días de abril, creo, o medios de marzo, no recuerdo bien la fecha, con el que iniciamos el programa anual de propuestas deportivas, de gimnasia, de vida en la naturaleza, para niños de todas las edades, propuestas los sábados. Bueno, empezamos también con las actividades para adultos, adultos mayores, y también esta actividad de trekking en los fines de semana y que también nos toca un fin de semana para los más chiquitos y un fin de semana para los adolescentes y adultos. Y hemos tenido varias salidas y han sido muy bien recibidas y la gente ya está esperando con ansia la próxima. Y tuvimos el acompañamiento del intendente un sábado. Así que estamos muy contentos porque es mucha la gente que quiere sumarse y se van animando salida a salida para los diferentes senderos que tenemos en el campo quijano que son hermosos. Así que todas las propuestas que tenemos, tanto los que se dan en toda la semana, que tenemos muchísimas propuestas, y las que se dan los fines de semana son muy bien recibidas. Hay que acercarse, conocer todo lo que tenemos porque es muy amplia la propuesta de actividades. Así que seguimos invitando a la gente que se sume para gimnasia para adultos mayores, acercamiento a la tecnología y espacio cognitivo, gimnasia localizada para jóvenes, tenemos ciclismo para niños, tenemos actividades de expresión corporal para infancias de 3 a 7, los playones están abiertos y seguimos trabajando con actividades deportivas, tenemos atletismo, el grupo protectores del portal que está todos los sábados, que es para niños de 8 a 15 años que también trabajan con vida en la naturaleza. Así que mira, hay para todas las edades y para todos los gustos. Qué bueno esto y bueno, todas las personas que quieran sumarse se pueden acercar a la dirección de deportes. Sí, estamos todos los días a la mañana trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 31 del mediodía y si no en general en todas las publicaciones que hacemos ponemos teléfonos para los que no pueden acercarse en ese horario y se comunican con nosotros en otro horario y nosotros les vamos brindando la información por teléfono.